Hemos realizado un cortometraje con personajes de plastilina, utilizando la técnica de stop motion. No teníamos ni idea de cómo con una aplicación del móvil podíamos hacer esto y nos ha parecido muy interesante. Hemos realizado un cortometraje con plastilina sobre el reciclaje y de no tirar basura ni cualquier tipo de cosa al mar. No sabía que simplemente con una aplicación podías hacer este tipo de cosas. Mediante muchas fotos hemos hecho el vídeo y después le hemos añadido audio. En nuestro caso salía una mujer que estaba en la playa y estaba tirando su basura por la arena y esto contamina las aguas. Hemos aprendido lo que es stop motion y cómo podemos hacer animaciones de stop motion. Hemos realizado algunos personajes de plastilina y hemos realizado algunas animaciones sobre proteger el ambiente. Hay que cuidar al medio ambiente y la parte más artística, con material que nos parecería infantil, con la plastilina y con un móvil, es que se pueden hacer montones de cosas. Han enseñado una herramienta nueva que no conocíamos y nos han enseñado a utilizar un poco la imaginación con un tema relacionado con el medio ambiente, por ejemplo. Me parece muy útil porque, por ejemplo, para clases que nos piden trabajos y demás, pues lo podemos aplicar. Nunca lo había hecho. Sí que lo he visto en películas o en cortos que nos ponían en el colegio, pero nunca hemos sabido cómo hacerlo. Es concienciar a la gente de que los plásticos dañan a los animales y se pueden extinguir al final porque no toda la vida es eterna. Me ha parecido bastante fácil. Pensaba que era más complicado, como lo vemos por dibujos o tal, parece muy difícil, pero realmente aprendiendo se consigue. y eso fue la herramienta que nos ponía en un plan de trabajo. Las otras personas también�ían en que un colegio, y eso fue una herramienta que nos ponía en un lugar. Razor a la mano con el púlpado, Gracias por ver el video.